Señores que tal, bienvenidos, iniciamos un programa de Black to Rock en donde en día de hoy les vamos a hablar sobre uno de los próximos festivales a realizarse en la ciudad de Puebla después pues de un lapso ahí de varias semanitas que no habíamos grabado programa, pero bueno hoy estamos de vuelta aquí con todos ustedes en Black to Rock por lo pronto y por lo tanto los invito a que nos acompañen. Esto es Black to Rock, inicia. Black to Rock El programa para todos ustedes en lo relacionado a esto que es Black to Rock y por supuesto a los diferentes eventos y festivales, sin embargo pues les recuerdo que tenemos nuestro Facebook que ustedes pueden encontrar como Black to Rock en donde de alguna manera aunque no habíamos grabado programas, ahí les vamos dando a conocer de manera continua, de manera a cómo van saliendo, cómo van surgiendo los diferentes eventos y festivales, pues ahí la información o también las páginas de todos ellos, de todos estos festivales, por lo tanto síganos en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Black to Rock y por supuesto en YouTube también. Ya saben, ya saben, estamos como Barco Producciones y bueno, dentro de lo que es este programa en el cual de alguna manera reiniciamos con toda la información de los eventos y festivales diversos que se realizan en nuestro país. El día de pues este jueves 18 de mayo estuvimos en la conferencia de prensa de uno de los próximos festivales que se van a realizar en el mes de agosto en Puebla Capital, en San Andrés Cholula, en los campos Xaltepec, concretamente el próximo 26 de agosto y del cual pues bueno, nosotros les queremos presentar el video con el line-up que de alguna manera si ustedes no lo han visto, pues bueno, aquí se los dejamos en primera instancia. Recuerden, síganos cada viernes a las 5 de la tarde y una repetición los miércoles también en el mismo horario, Metrópolitelevisión, la zona centro-oriente de Puebla y por supuesto sur de Tlaxcala, para que conozcan pues de todos los eventos de los próximos festivales que pues son bastante los que se están armando y por supuesto nosotros también ya estamos por ahí programando cada uno de los programas con referencia pues a cada uno de ellos. Mientras tanto, aquí les dejamos el line-up con pues todo, de todas aquellas bandas que estarán presentes el próximo 26 de agosto en el Tecate Comuna Puebla 2017. Música 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 Dentro de este segundo bloque les vamos a dejar un poco de lo comentado por parte de las dos empresas, por un lado de los creadores del Vive Latino, Ocesa y por el otro de Apodaca Group, quienes bueno pues vienen realizando ya el Festival Pal Norte, obviamente por allá en Monterrey, en la zona norte de nuestro país, que bueno pues ahí platicaron pues un poco de lo que es este festival, que bueno pues busca darle el apoyo a aquellas bandas emergentes, de igual forma algunos otros festivales que también forman digamos parte de lo que viene siendo este tipo de eventos, los que vienen organizando y también para quienes está pensado, para qué tipo de público, de igual forma platicaron las zonas que van a formar parte de este Tecate Comuna, así como de los costos, así es, por lo tanto nosotros les dejamos parte de lo comentado por dentro de esta conferencia de prensa realizada este jueves 18 de mayo en relación a este Tecate Comuna 2017. Sí, tenemos bandas que sabemos que son garantía y que van a llenar el inmueble en el que la pongamos, que sea un palacio de los deportes de 20 mil personas o un foro son de 50 mil personas, ya lo sabemos, ya sabemos quién nos va a llenar y no nos cuesta trabajo, pero qué va a pasar en el final de tiempo, o sea si no ayudamos a las bandas emergentes de desarrollo a asumir estos escalones para poder llenar esos espacios nos vamos a quedar sin trabajo en algún momento. Entonces parte de mi trabajo, no sé, esa es eso, ayudar a las bandas, el caso concreto fue con Carla Morrison, comenzamos haciendo en un lugar pequeño, o en Jambres también, o ahorita que no sé, comencemos un lugar pequeño de mil personas, la aplicamos de 2 mil, de 3 mil, hasta llegar a un palacio de los deportes de 20 mil, lo hicimos con LD y aparte con en Jambres, entonces sí hay que desarrollar a las bandas, sino nosotros tenemos trabajo en algún momento, y aquí como pueden ver hay muchas bandas que vienen emergiendo y que les queremos apoyar en este, y por ahí también, apoyados también por Ticante, poco a poco se van a dar a conocer los otros festivales que tenemos en la República, ya ayer se lanzó un preventivo de lo que será el Festival Península en Tijuana, y así vamos a ir dando más sorpresas. Y la primera pregunta era de por qué este tipo de cartel, eso lo platicaba hace rato con Óscar, y cuando vas a ver un grupo grande, ves el grupo grande y ves una banda o dos de abridoras, y lo que te ofrece un festival es que tienes más de dos opciones, más que el abridor y el estelar, tienes muchas opciones para ver, a lo mejor no conoces a Paté de Juá, entre su tarantela, tango y jazz, dices, ¿esto qué es, no? Y entonces lo ves y te enamora o te engancha, como a mí me enganchó desde la primera vez que lo vi, y yo no hubiera pagado un boleto para ir a ver a una banda que yo no conocía como Paté de Juá, pero sí pagué un boleto para ver a Capeta Cuba o a Cartus de Sarte, que a darle un segundo ahí y está muy fuerte, y de paso puedo ver a Longshot, que no lo conozco, a Serbia, o a Paté de Juá, que te superengancha, pues qué bueno, ¿no?, que pago por él ver a un talento, y de paso pues conozco bandas que no conozco, que es lo que no conocía y que puedo convertirme en fano, así nos pasaba mucho en los festivales, que metíamos cosas diferentes, como el Puerto Candelaria de Colombia, o también de Colombia al Sistema Solar, que la gente iba a ver qué se encontraba y lo terminaban sorprendiéndose y terminaban haciendo también tantos grupos. Pues el cartel lo hicimos pensando en eso, un poco cubrir la mayor cantidad de gente de los de Rock Pop, hasta Capeta Cuba, que son de nuestras bandas, o la banda más importante de México, y de muchas partes del mundo, y que hubiera opciones para todos los gustos. Creo que ya ahorita la gente en México le puede gustar todo tipo de música. Nos pasa en el Festival Pan Norte, que en un momento está Killers, y después está Cártel de Santa, y ves la misma gente que cantó Killers, está cantando los éxitos de Cártel de Santa. Creo que ahorita la gente lo que busca es pasársela bien, como dijo Andrés, es quitarse los problemas que tiene en la vida cotidiana, y ir a un festival diferente. Tenemos muchos tipos de música, como mencionas, que está el caso en el Anglo, Capeta Cuba del lado del Rock, tenemos en el Hip Hop, a Cártel de Santa, que ahorita siento que es el artista más grande del Hip Hop, tenemos los cláxulos para el género pop, rock, los cafés en el reggae, no sé, tenemos de todo un poco, que creemos que al final es una mezcla que hace este cartel diferente a los demás que han venido aquí a Puebla, y que creemos que la gente la gusta mucho. Por el sistema ITicket, tendremos tres zonas en el festival, la zona general, la zona preferente, y la zona VIP. El costo en una primera fase es general 450, preferente 650, y VIP mil pesos, y este es el momento que comenzamos. Vamos a estar apoyados con varias marcas con activaciones importantes, una zona para el área VIP de momento, para la gente de general y preferente tendremos food trucks, y estamos preparando el layout para poder enseñárselos y ver las diferentes amenidades que vamos a tener. No nos gusta, en los festivales que hacemos en conjunto con Ocesa, que sea lo mismo, no más pura música, nos gustan cosas diferentes, que la gente, o sea, a lo mejor no es tu banda favorita la que está tocando, pero estás en una activación o estás en otra actividad que te ofrece el festival y te vas a pasar bien. Entonces, en estas próximas semanas van a tener las diferentes actividades que vamos a tener en el festival común. Y aparte de las actividades, dentro de Ocesa tenemos un área de festivales, o sea, tiene tantos festivales ya la empresa que tiene personas específicamente para ver los festivales y cuidan mucho, desde que no falte gel, no que no falte papel en el baño, a los patrocinadores, y mucho la decoración del festival, porque no solamente es poner los dosis marios, es poner un marco de entrada, es poner cosas diferentes entre festivales. Entonces, todo eso está muy cuidado por parte de las dos empresas. La logística del evento de seguridad, servicios médicos, baños, comidas, bebidas, todo sí lo tenemos muy previsto, porque no queremos que sea un festival y por alguna de estas cuestiones ya no se vuelve a realizar. O sea, queremos cuidarlo mucho para que sea a tres años, a cinco años, y ya se quede como el festival de Puebla. Así como Montré tiene Palor, Tera, 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 Tera y Vida Latino, que Puebla tenga su comuna y que sea por muchos años. Muy bien, pues nos vamos de manera continua, de manera rapidita, para que conozcan más acerca de lo sucedido dentro de esta conferencia realizada este 18 de mayo, relacionada al Tecate Comuna 2017, en donde a continuación les vamos a dejar la parte de lo que comentan, dentro de cómo va a evolucionar prácticamente este festival, dentro o en cuanto a la reacción de los asistentes, y posterior a realizarse esta primera edición del Tecate Comuna, para que tal vez próximamente haya más integración de grupos, de bandas, de artistas, anglos, para que, bueno, pues también la gente pueda estar presente y disfrutar de estas tantas bandas que, bueno, pues en alguna otra ocasión llegan a visitar nuestro país, y qué mejor que dentro de algún festival. Pero bueno, nosotros se los dejamos, escúchenlo por parte, por ahí, de los creadores o de los organizadores de este festival, así como de algunos otros, concretamente del Viva Latino y del Festival Palma. Cada año cambia, y la gente te lo ve diciendo, este año empezamos con un artista anglo, vamos a ver la reacción de la gente, no nos gusta estar con la gente, para ver qué es lo que va a ir otra vez, que está disfrutando más, y ya nos vamos a ir por eso un segundo año, un tercer año. Por mencionado, otra vez, el primer año no tenemos bandas anglos, y ahorita el año pasado tuvimos 12, 13 bandas. El Viva Latino empezó con un puro latino, y la hoya ahorita tiene 8 o 10 bandas muy grandes. Y así los festivales te va a ir diciendo a la gente qué es lo que quiere, y nosotros vamos a intentar dárselo conforme a lo que vayamos viviendo. Comuna se va a quedar por muchos años, así lo esperamos, y ahorita que mencionaste el Pal Norte, el Pal Norte empezó el primer año sin ningún artista anglo, y ahorita, como lo dije anteriormente, ya tiene 11 o 12 artistas de anglos, entonces buscamos a lo que la gente nos vaya diciendo. Ahorita tenemos a Crystal Castles, posiblemente el siguiente año tengamos 3, 4, este tipo de artistas, pero siempre buscamos dar algo más a la gente. Entonces, ya pasamos este 26 de agosto, y ya la gente nos va a decir para qué nada movernos y un poquito más de reggae, un poquito más rock, más hip hop, y siempre intentando tener contenta a la gente con el año. Aquí todo acaba en un mismo género, ¿no? O sea, al final Klaxon es un rock pop, a la gente le gusta el hip hop, también le gusta el pop, no es tan afuera de lo que estamos viviendo, como dices, en la Feria de Cuebla. Nosotros intentamos, sí diferentes géneros, pero englobados a la gente que le gusta esto, ¿no? El reggae, el hip hop, todo va junto, ¿no? Sí, incluso en nivel latino alguna vez le pensamos, si ponemos algo de punk, ¿qué va a pasar con los chavos del escala? ¿Les van a pegar? ¿O qué va a pasar con la gente del reggae? Y sí, sí teníamos temor, pero al final vimos que no pasaba nada. Incluso algunos periodistas decían que ahí era donde convivían todas las... los tipos de música, pero el público decían que no podemos decir. Convivían todos juntos sin ningún problema, ya está comprobado que no ha pasado. ¿Pero si se mete a Puebla en la que se sabe? Lo vamos a saber hasta el 26 de agosto, pero... Yo refería a las barcas sinaloenses, por ahí hay... ¿Algún día lo traeremos a alguna banda, Ángeles Azules o algo, y comprobaremos que van a estar bailando los rockeros? Sí, sí, lo hemos comprobado en Monterrey, en Guadalajara, en México, que no pasa... que combinen. Y vemos que anda en gira alguna banda internacional interesante, y la podemos invitar y pueden machar para que caiga aquí, la invitaremos con todo gusto. No sabemos ahorita qué headliner va a ser el próximo año, dependemos mucho de la gira, dependemos de... Zoé ya va a estar de regreso, ahorita se van a meter a grabar y a lo mejor si ya está listo, pues vendrá Zoé. Lo que sí ahorita, un reclamo, casi no me llegan bandas de Puebla, no sé si acá la escena, ¿qué pasa con ella? ¿Por qué no nos las llevan? A través de Igre Latino, a través de las páginas y para el norte nos mandan algo, porque ahorita para este festival que alguna banda, como la Ana, haya levantado la mano y diga, oye, yo toco esto y aquí te va mi demo para que me puedas sentar, el cartel no nos llegó, ¿eh? Y si de otras plazas nos llegan, mucho de... o sea, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Aguascalientes, nos llegan cosas, pero de Puebla casi no me llegan, entonces sería bueno que levantaran por ahí la mano. ¿Qué es el dato para que en dado caso para el próximo festival lo pueda dar? Acá en el caso nuestro, VivenLatino.com.mx. Los grupos pequeños, digamos, los nuevos grupos siempre tocan al principio, tocan menos tiempo, y si a los estelares se les da 60 minutos y ya al final es que se les da. Una ley no es que te da todos los festivales, así funciona todo. Y... ¿cuál era el tiempo? El tiempo, el tiempo, el primer artista toca la una y acabamos a la duda en la mañana. Con este último bloque nos despedimos de este programa de Black to Rock, en donde en esta ocasión les platicamos, les mostramos ahí parte de esta conferencia de prensa que ofreció Andrés Sánchez y Óscar Flores de las empresas Ocesa y Apodaca Group, creadoras de los festivales ViveLatino y Festival Pal Norte, en donde en esta ocasión llegaron a nuestro estado, a la ciudad de Puebla, también, por supuesto, concretamente para dar a conocer los pormenores de la primera edición del Tecate Comuna 2017, que se realizará el 26 de agosto en las canchas o en los campos Xaltepec de San Andrés, Cholula, Puebla. Y para que ustedes puedan estar presentes o aquellos que ya estén pensando en adquirir su boleto, lo podrán hacer a partir de este lunes 22 de mayo mediante el sistema E-Ticket, a través de Farmacias del Ahorro o directamente en las taquillas del Complejo Cultural Universitario, para que no se pierdan de este gran festival que trae a muy buenas bandas como Café Tacuba, a Cartel de Santa, a Carla Morrison, División Minúscula y muchas otras bandas más, que próximamente aquí les estaremos dando a conocer otro programa relacionado a esta primera edición de Tecate Comuna y concretamente a todas aquellas bandas que estarán presentes para que las vayan conociendo, vayan sabiendo concretamente qué es lo que, tal vez también, qué es lo que van a traer o lo que van a presentar durante esta primera edición del Tecate Comuna. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión y también agradecemos y por ahí saludamos a nuestro buen amigo Rafa Salinas, que bueno, pues en esta ocasión también anduvo por aquí en la ciudad de Puebla en la presentación de esta primera edición del Tecate Comuna y que seguramente por ahí vamos a andar viendo durante el festival. Pero bueno, nosotros nos vamos, pasenla muy bien, no sin antes también, por supuesto, recordarles que estamos cada viernes a las 5 de la tarde con una repetición en el mismo horario, los días miércoles a través de este canal Metrópoli Televisión en la zona centro-oriente de Puebla y sur de Cláscara. Además, no olviden seguirnos dentro de nuestra página oficial de Facebook, que es Garco Producciones y además, pues bueno, tenemos el canal en YouTube, que es también, perdón, en Facebook estamos como Black2Rock y en YouTube es Garco Producciones. Ahí aparece de todas maneras la información en su pantalla para que, bueno, pues no haya pierde y haya que nosotros nos equivocamos, pues bueno, ahí está correctamente la información. Facebook como Black2Rock y en YouTube como Garco Producciones. Pásenla muy bien, próximamente, la siguiente semana les estaremos hablando de algún otro festival que, pues prácticamente ya se esté realizando en pocas semanas en algún lugar de nuestro país. Por lo pronto, esto ha sido todo, pásenla muy bien, que tengan un excelente fin de semana. Los esperamos en nuestro siguiente programa. En casa hay güey, rockeando con 30 amigos, salga más feliz en fotos que Hello Seahorse, en el vive latino, rapeo con desatino y cuando canto desafino y acelera el ritmo, solo pido. ¿Para eso me hiciste venir? Ah güey, mira, vamos a mear afuera a la calle, el pinche baño está lleno de hipsters metiéndose en coca. O sea, allá vamos. ¿Cuántos con todas las viejas acá? ¿Me parecen como viejitas jóvenes? ¿Me parecaban las cordas de floreo? Dejas que, güey, todo eso, porque cerveza, puches amigados.